Amigos, estamos dentro de la casa, estoy acá con Emilia y Jonas que me está grabando El payaso cortó toda la luz ¡No! ¿Y ahora? Amigos, se cortó la luz de la casa, de vuelta lo mismo La verdad es que no sabemos qué hacer Tenemos que salir afuera Jonas, tenemos que ver dónde está Vení, fíjate A ver Fíjate vos, por favor ¿Quién está acá? ¿Quién está? Quédate acá, Emi Está acá, Joss Sí, está acá Mirá, miren, vengan Está ahí parado Está ahí Está ahí No, no, entren, entren Entren todos Jonas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé ¿Qué vamos a hacer? Decime ya No sé, Emi, estamos con la nena encima Emilia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Salgamos a enfrentarlo, esa es mi idea ¿Qué? ¿Vos decís? No sé Sí, salgamos a enfrentarlo Echemos lo de la casa ¿Por qué está adentro de nuestra casa? Que no esté más acá adentro Pero ya les decimos que salga, que salga, que salga y no sale Salgamos de la casa, salgamos Entonces escapemos de la casa Ya sé, ya sé ¿Qué? Vayamos a la cocina a agarrar un cuchillo Para defendernos Dale Dale, dale Bueno, vamos ¿Dónde está? ¿No está? Jonas, no está más acá ¿No está? ¿Está apareciendo? ¿No está? ¿No está? ¿No está? ¿Venga ¿Cómo que está? ¿Cómo que está? ¿Cómo que está? ¿Cómo que está? No, no, no No ¿Sonas? ¡Emi! ¡Emi! ¡Vení! ¡Emi, vení para acá! ¡Vení, Emi! Dale, Jonas, agarra un cuchillo Agarra un cuchillo Pero Jonas, ¿por qué lo agarrás? Emi, lo agarró para defendernos Porque se metió acá a nuestra casa Puede ser peligroso Sí, Emi Es para defendernos a nosotros Lo necesitamos Sí, Emi, sí Ok ¿Y dónde está ahora? No sé Escuchen, quédense acá Quédense atrás mío Dale, dale ¡Ahí está! ¿Qué? Ahí Jonas, ¿está ahí? ¿Qué hacemos? Sí, sí, sí Me trajo a hacer, ¿qué? Está todo bien Quédense, la tiras Jonas, ¿qué hacemos ahora? ¿Sacimos lo de la casa? ¿Hay que sacarlo de acá? No, no, no ¿Cómo? Lo voy a enfrentar ¿Qué? Lo voy a enfrentar ¿Se está yendo? Vengan, vengan, vengan para acá Ya está, ya se fue Se fue para la habitación Sí, pero no se fue Sí, anda en la casa, Jasmine Hay que sacarlo de la casa Estamos con Emilia Pero vos decís, Jonas ¿Estás? ¡Oh, Dios! Bueno, está bien, vamos Sí, 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 vamos Pero despacito, vamos Anda, Emilia Atrás de ellos o no ponete Atrás de mí Atrás de mí Dale Chicos, por Dios Escuchen, esto puede ser muy peligroso, ¿sí? Así que no se le acercan al payaso Más que nada vos, Emi ¿Emi, vos? ¿Escuchaste? Sí No te le acerques al payaso Porque no eres bueno No sabes que es bueno, la verdad Entra despacito, yo no sé Que es lo bueno, ¿viste? Voy Sonas, por favor Tené cuidado Vení A mí te acerques Ven No ¿Estás lobo? A ver Puede ser una trampa Puede ser una trampa ¿Qué hacemos? A ver, alumbra bien ¿La sacamos? Ay, sí Pero ¿Qué estás haciendo? No entiendo Tenía miedo que estás Vení Tengan cuidado Tengan cuidado ¡Seguen! ¡Seguen! No me gusta ¡Está de loco! ¡Está de loco, está de loco ¡Ese payaso! ¿Qué hacemos, Rona? ¡Emi, ¿a dónde estás? ¡Emi! Está bien, Emilia ¡Emi, ven! No, hay que empezar otro plan Hay que empezar otro plan Vengan, vengan, vengan Pensemos otra cosa ¿Qué vamos a hacer ahora? Quédense acá, chicos Hay que sacárselo como sea Jonas está veniendo para acá Sí, lo estoy grabando Lo estoy grabando Chicos, ustedes que están viendo este video Recúpense por nosotros ¡Ay, Dios! ¿Qué vas a hacer, Jonas? Quédense acá ¿Qué hace con el cox? ¿Qué hace con el cox? ¡Andate! ¡Andate de esta casa! ¡Fuera! ¡Andate! ¡Fuera! ¡Que se vaya, Jonas! ¡Andate ya! ¡Emi, no tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡Jonas, está allá! ¿A dónde va? No sé, Jonas ¿A dónde va? Hay que sacarlo, Jonas ¡Emi! ¡Vamos, Jonas, dale! ¡Emi! ¿Qué estás buscando? Ya, no te le acerques tanto ¡Ey! ¿Qué revolveres nuestras cosas? Son nuestras cosas esas Algo está buscando, Jonas Algo está buscando Son nuestras cosas ¡Que se vaya! ¡Andate! ¡Están tirando todo! Jonas ¡Fuera! ¿Qué está buscando, Jonas? Está buscando algo ¡Andate! ¡Ey! ¡Ey! ¡Te estoy hablando! ¡Dejá las cosas ahí! ¡Estoy volcarsando! ¡No puedo! ¡Sí! ¡Ya! ¡Lo voy a sacar de la casa! ¡Sí! ¡Dale! ¡Andá! ¡Toma! ¡Andate de la casa! ¡Andate de la casa! ¡Andate! ¡Fuera! ¡Andate! ¡Per això, andate! ¡Fuera! 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 ¡Andate! ¡Andate! ¡Fuera de la casa! ¿Qué haces? ¡Vaya suave! ¿Por qué Jonas estaba acá adentro? ¿Cómo apareció? Cierron todo, cierron todo ¡Que no puedo andar! ¡Cerrá todo, ven! ¡Que no te dé cuenta! ¡Cerrá ya las ventanas, Emi! ¡Voy a intentar arreglar la luz! ¡Hay luz! ¡Hay luz! ¿Pudiste? ¡Sí, hay luz! Jonas, no puede ser esto ¡Hay que cerrar todas las puertas ahora! ¡Emi cerrar las puertas de la casa! Todas las que puedas allá ¡Cerrá todo bien! ¡No tiene que volver a entrar más, Jonas! ¡Tiró todo! ¿Y qué estaba buscando? ¡No sé! ¡Tiró todo! ¿Qué puede ser esto, Jonas? Basta, esto no quiero que vuelva a suceder más Hay que trabar todas las puertas de toda la casa Hay que ver todo bien Las cámaras de seguridad, todo, Jonas Sí, 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 ya sé, Jasmín Quedate tranquila Yo ya las puertas ya las cerré Acá adelante también ya está cerrado Emi, no tengas miedo Emi Emi No tengas miedo Ya está, ya pasa Amigos, vivimos una situación muy fea, en serio Muy fea No sé qué vamos a hacer No sé, ya no sé qué hacer Tenemos que tener más seguridad Algo hay que hacer ¿Y si el que vuelve? Sí, si vuelve a aparecer Ya no sé Esta vez lo pudiste sacar Pero si viene con un arma o algo Sí, es peligroso Es peligroso todo lo que está pasando acá en la casa nueva Dios, quiero descansar Ya, Jonas Sí, yo también No puedo más Lo que vivimos recién, amigos Fue terrible Amigos, la verdad es que estamos muy shockeados Por todo lo que acaba de suceder No sabemos cómo es que el payaso Entró a nuestra casa No sabemos qué es lo que estaba buscando en la biblioteca La verdad es que no entendemos absolutamente nada Así que amigos, les pedimos por favor Que dejen un comentario en este video Y que nos digan qué piensan ustedes Una teoría Que nos digan qué es lo que ustedes están pensando en este momento De todo lo sucedido Porque nosotros siempre leemos sus comentarios ¿No, Jonas? Sí, nos ayudan un montón Y son parte de nuestra familia Los consideramos como muy importantes para nosotros Así que todo lo que pongan Va a ser importante para nosotros Y lo vamos a leer en serio Como siempre lo hacemos Sí, así que Bueno, gracias por todo Y nos vemos en un próximo video Vamos, chicos ¿Cerrar la puerta de acá, no? Sí, ya ¿Cerraste todo en mí? Sí Bien